En el mundo del entretenimiento, los actores turcos suelen cautivar a las audiencias con su talentosa actuación y presencia cautivadora en pantalla. Sin embargo, detrás de las luces de las escenas, algunos de estos artistas enfrentan batallas personales contra graves enfermedades, desafiando no solo sus carreras, sino también sus vidas diarias. En el año 2024, la situación no es diferente, con varios actores turcos enfrentando condiciones de salud serias y a veces debilitantes. En este video conoceremos la historia de Kerem Bursin, y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Nuestro querido actor Kerem Bursin enfrenta un desafío de salud significativo desde una edad muy temprana. A pesar de que su vida parece ir fenomenal en la actuación, el actor tuvo que enfrentar una dura enfermedad mientras vivía en los Estados Unidos, la depresión. Algo muy cotidiano hoy en día. Kerem se mudó a los Estados Unidos cuando tenía solo 12 años, y tuvo que luchar por mucho por sus sueños. Estuvo en ese país por 14 años, y luego fue que volvió a Turquía, donde tuvo su primer papel protagónico en una serie, interpretando el papel de Kerem. Desde allí, su vida comenzó a tomar un rumbo distinto, y poco a poco fue saliendo de su depresión. ¿Pero qué fue lo que ocasionó que Kerem Bursin cayera en la depresión? El desencadenante fue su incapacidad de entender sus nombres mientras vivía en los Estados Unidos. El mismo actor contó en una entrevista que había tenido depresión porque se sentía excluido debido a que constantemente le preguntaban de dónde provenía su nombre y su apellido. Sin embargo, Bursin consultó a su padre sobre su nombre, quien le explicó que su nombre provenía del poema Ser como Kerem. Fue entonces cuando el actor se reconcilió con su nombre, y aceptó que se trataba de un signo de identificación único. Finalmente, Kerem se mudó nuevamente a Turquía, su país natal, donde alcanzó una fama impresionante, y hoy en día uno de los actores más buscados en el mundo del espectáculo. Durante su primer papel protagónico, Kerem solo ha tenido un éxito tras otro, lo cual demuestra que su tierra natal tenía preparado un gran camino para él, uno en el que no juzgaran su nombre. Para el año 2023, el protagonista López Indier preocupó a todos sus seguidores nuevamente, esto al subir una fotografía en lo que se veía que estaba en un centro médico con una vía en el brazo para administrarle suero, o algún tipo de medicamento. En la imagen, él escribía, La noticia entonces causó un gran revuelo y alarmó a todos sus seguidores, especialmente porque durante las fiestas navideñas en Texas junto a su familia surgieron rumores en las redes sociales, que apuntaban a que el actor había sufrido un infarto o algún problema de corazón en su instancia en los Estados Unidos. A su vuelta a Turquía, el actor se encargó de aclarar esta situación, negando a haber sufrido un ataque de corazón, y fue entonces que afirmó, Es una noticia completamente infundada, al contrario, mi salud está bien, no tengo problemas. Desde entonces, Kerem no ha dado más actualizaciones sobre el sector de salud, pero ha compartido en su perfil diferentes imágenes tomadas con su cámara, mostrando su pasión por la fotografía y su talento para capturar bellos paisajes y momentos. Entre estas imágenes se incluyen algunas de sus pasos por España, lo cual indica que se encuentra animado y que está recuperándose de manera correcta. Parece que solo fue un pequeño susto lo que lo llevó al hospital. Como conclusión, podemos decir que la historia de Kerem Burcino es un testimonio de resiliencia y fuerza. A pesar de los desafíos de salud y los obstáculos que ha enfrentado, continúa brillando en su carrera, y sirviendo de inspiración para muchos. Nos enseña la importancia de la auto-acceptación, la perseverancia y la capacidad de superar las adversidades con gracia y determinación. A aquellos que han seguido este video hasta el final, les gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento. Gracias por dedicar su tiempo a conocer la historia de estos actores turcos. Sus interacciones, comentarios y apoyos son inestimables y significan mucho para nosotros y para estos talentosos artistas. Así que sigamos enviando pensamientos positivos y energía a la curación de estas personas mientras luchan con sus condiciones físicas. Ahora, por último, vamos a dejarte un par de videos recomendados sobre las que ha participado este actor turco. Y nos vemos en el próximo video.